Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio, nueva serie de Gargains Forever Juega. En esta ocasión jugaremos Donkey Kong Country 2. Somos Matamon y The Premier Guy. Diddy Kong's Quest. Diddy Kong's Quest. ¿Por qué es Diddy Kong's Quest? Es Diddy Kong's Quest. Oye, sí, güey, qué pedo. O sea, que tal vez la búsqueda Kong es algo especial para ellos. Tal vez. Entonces. Así es como un chango se vuelve un gorila. Ajá, la búsqueda Kong. No, estéreo, por favor. Cuando tengas la edad suficiente, tendrás que pasar por la búsqueda de Kong para ganarte el título de gorila. Pero padre, no quiero perder mi cola. No, no, no. Contesta Diddy. Así es, vas a poder hablar después de ser un Kong. No, ya es un Kong. No, porque es Diddy Kong. No, ahorita no. Ahorita es... ¿Es pre-Kong? Sí, porque es Diddy's Kong Quest. O sea, la misión Kong de Diddy. ¿Puedes bajar hasta abajo, güey? Ah, sí, claro. Por eso, perdón, hasta ahorita. Porque ya ves que lo odia a los monos, entonces. Dado que desgraciadamente no puedes jugar. Sería chido que hubiera una funcionalidad online en esta madre, porque podríamos jugar. Gangplank Galleon. Ok, eso es... Es hora de empezar. Vamos a focarle agua hasta que... O sea, que no vamos a tener a... Espera, ¿qué tipo de monos es el que no le caía bien a parodias? El chimpancé. O sea, ¿este le cae bien? El chimpancé, el mono comercial es el que le caga. Ah, ya. El chimpancé y el orangután. ¿Sabes que me caga que no puedo ir por mis bananas? Ah, porque necesitas a... Dixie. A pelos. Hacer el brinco que avientas a la conga hacia arriba. Es... Y entonces empiezas a flotar. Y como... Ah, ahí está. Ah, eso no lo... Creo que es así. No sé, entré a algún lugar. Y volví a salir. ¿Y por qué te sales agarro a las cosas? Espérate. Quiero... Avientala. Y así lo logras, Timmy. Y así es como los monos cogen. ¿Tendremos algún Timmy en la audiencia? Eh, no sé, audiencia. Está bien que usemos ese nombre genérico para todo. Siempre es Timmy. Ahora, Tim... Timotian... Timosí... Ve, métete al hoyo y ve por las cosas. Pero estoy... ¿Pero qué, güey? Pues estoy explorando el nuevo mundo, güey. Te rudo, te rudo. Explora, vas a perderte esta oportunidad. A ver, Capitán K. Rool. He sido secuestrado. No. Ah, no, secuestré. No he sido secuestrado. Ah, sí, perdón. Secuestro... Ya, ya, se hace... Por el... Bixi. Alguien secuestró a K. Rool. Debemos salvarlo. ¿Por qué no agarraste el globo? Espera, es que... Es que se fue la nota, güey. Ahí está. O sea... Se cuesta a Donkey Kong y lo violaré. What? Nunca lo verás otra vez. Har, 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 har. Capitán K. Rool. Tiene risa de One Piece. Qué chido, güey. Quiere decir que probablemente es un buen personaje. Güey. Vi One Piece hoy. Anime. Me preocupa que no mantengan en el doblaje las risas de One Piece. Ah, las risas diferentes. Las risas de sílabas. Porque yo me acuerdo que en Little Garden... Ajá. Los gigantes tenían risa de sílabas y en el doblaje no las tienen. Oh, no. Se ríen normal. No quiero imaginar cuando lleguemos a Big Mama... ...que no diga mamá, mamá. Ajá. El cliente, güey, el doblaje es como... No puedes ir mamá, güey. Pero así es, güey. No. ¿Por qué no? Por favor, no hables. Arturo, por favor, lárgate. ¿Qué tal si... Si Perona no dice... Joro, 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 joro. Pues será algo con lo que tendrás que vivir, güey. No. Honestamente, no me preocupa mucho eso. Yay. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Ah, cabrón. Dijimos que hay algo abajo porque el juego está bien hecho. Ok. Encuentra el token. Este es el amigo de color. Tan fácil. Este es el amigo latino. Y este es el pelirrojo. Ese chiste tal vez no funciona en español. Porque no se le dice así. Pero... En español simplemente todos son blancos. A menos que la trama requiera un tipo de sirvienta. Lamentablemente son muy de esos. Tengo colitas. ¡Ah, mi colita! Pinche changa. Ella no tiene cola, ¿verdad? Es que salió deforme y la tiene en la nuca. Sí, güey. El pelo lo cubre, güey. No, es el pelo. Su cola es el pelo. Porque cuando te agarras de ganchos, se agarra con el cabello. Ah, está asquerosa. Y yo, mátala, güey. Espera, espera. La N. Aquí está. Amo a Dixie. Antes de que se reproduzca, güey. Imagínate que... Antes de que sus genes se le pasen a la siguiente generación. Sí, güey. Imagínate una pinche raza continua de monos que en vez de que tengan la cola en el culo, la tengan en el pinche... en la cabeza, güey. Las posibilidades. Creo que hay animes explorando eso. Es el corosense, güey. En el Cinexion Classroom. Así va a pasar. Es el futuro, güey. Si tienes a la cola más arriba, lo puedes usar más fácil como un brazo. No tienes que estarte acomodando porque no llega. Pero no... Pero se me hace injusto que yo no lo tenga. Entonces, pues, no quiero... O sea, son los celos. Sí, güey. ¿Qué parte no tienes? Ok. Celos de su cola cuando mueve la colita. Tengo celos, tú, tú, tú. Esta canta de su celos. Yo tengo celos, sí. ¿Qué canción era esa primer? No sé. Hola, soy Didi. Soy el mono. Au, au, au. Hola, soy Didi campeón. Hoy vamos a ver cómo usar tu cola. Sí, Didi fue un youtuber. Te voy a enseñar cómo usar tu cola para agarrarte de cosas. ¿Para agarrar morras? Didi, ¿no? Y si eres mujer, mi amiga te enseñará a hacerlo con la cabeza. Porque como todos saben, en nuestra raza, las mujeres tienen cola en la cabeza y los hombres no. Imagínate que así fuera, güey. Creo que sí es, güey, porque la de Donkey Kong 64 tiene dos colitas y no tiene cola. Entonces tiene, es más fenómeno de lo que... No, es la reina de los changos. Que tiene dos, güey. Tiene la mítica doble cola en su jeta. Es como el mito de que Vegeta tiene tres penes por ser el rey de Pesajayen. Sí. Es su bendición divina. ¿Qué, güey? Pues, ¿cómo se mueve, güey? ¿Cómo se mueve? Pues, ahora es el secreto, cabrón. No hagas eso, para mí se ve mal. ¿Qué, el secreto? No, el de bajar cuando tienes agarradas a las dos cuerdas. Ah, no, a ver, espérate. No lo vi, güey, espérate. Papá, el pervertido está fuera de mi ventana. Ya trepó otra vez. Te dije que quitáramos esas cuerdas, pero no quieres. Es que por ahí también entra mi novio. Que la puta madre, ¿cómo chingar a mí? Entra Harvey. ¿Cómo me jodan esos cabrones en las cuerdas? Primero tienes que atacar su distrito. Elimina a los doctores. Baja su nivel de educación. Sí, es cierto, güey. Así tendrás la máxima violencia. Lo sé, mis planes están bien pinches locos. Espera, espera, espera. Ah, vas a hacer trampa. Sí, güey. Había olvidado esto. Aquí se lo perdona, premia la audiencia, porque este juego sí está bien perro. Y estaríamos aquí todo el día. Sí, no, no, güey, voy a comer don Kiko, güey. Chinga a su madre. No me interesa ser speedrunner en esta mamada. Cuéntame tu historia de chango, Premier. Pues yo nací, me di cuenta que era un primate, güey. ¿Sí, inmediatamente? Pues sí, vi mis pulgares y mi pene. Dije, oh, por Dios, soy un mono. Y preguntaste madre, ¿por qué mono? Y me dijo, ¡ah! Dije, claro. En este mundo todos mis familiares hablan como monos. Güey, eso fue tanta suerte, güey. Mi historia de mono es cuando yo tenía apenas cinco años. ¿Y qué te preguntó? Me encontraba en el bosque. Me preguntó solito, güey, porque no sé si has notado, pero cuando yo les pregunto algo, ¿a ti ya parodias? Ninguno me hace la pregunta a mí. Es porque, la neta, te odiamos. Ninguno lo hace. Yo me molesto en intentar darles un tema de conversación y ustedes no lo regresan. Te tienes que meter en el cañón, por cierto. Ya no, ya se fue la bomba. Veo la changa para atrás. Espera, iba a preguntarte, pero no me dejaste. ¡Ah! No es cierto, güey. Dijiste quién te preguntó, ya la cagaste. Porque no me dejaste a mí preguntarte. Ahí está la bola otra vez, güey. Es una lagarto porrista. ¿Crees que esa sea la máxima fascinación de parodias? ¿Lagarto porrista? Ajá. Sí, ¿no? ¿No te ha contado sus más íntimos secretos? ¿A ti sí? No, te estás preguntando. Por favor, el piso es tuyo. Te escuchaste muy seguro. Pues sí, mi papi lo compró. ¿Ah, tu papi compró parodias? No, el piso. ¡Ah! Y he muerto. Bonos. ¡Ay! Sale sangre. ¡Puf! Sí, sacó, no. Métete en un cañón con una bala. No es una buena idea, niños. No lo hagas. Ahora que... Mi historia del changuichanguis era cuando yo tenía apenas cinco años. Me encontraba en Madagascar. ¿Ah, la película? No, el verdadero Madagascar, el que se encuentra en Connecticut. ¿Pensilvania? El de la película es un mito. ¡Ay, cabrón! Yo me encontraba ahí y vi que nos estaba visitando una celebridad, la changa de Tarzán. Y me dijo, tú no eres, tú no eres, tú no perteneces a este mundo. No le digas así, no le digas así a Rocío O'Donnell, por favor. Esa es la changa de Tarzán. ¡Veía la changa de Tarzán! ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Es esta Rocío O'Donnell. No, ¿cómo se llama la changa? ¿Nala? No, esa es la del Rey León. ¿Elsa? Sí, Premier es Elsa. ¿Cómo supiste? Ah, porque tengo un sexto sentido para las cosas Disney. ¿Cómo supiste, niño Disney? ¡Qué poca madre! ¡Esa flecha me mintió! Creo que sí puede llegar. Con Dixie vuelas. Pero me da asco verla, güey. ¿Por qué te da asco verla? Es súper bonita. Es que tiene la cola, güey, en el culo. Ya ves, se murió. Dijo, tiene la cola no en el culo, güey. Ah, ya la vi. Mira. Vamos, mira. Ve el poder de su cola, nuca. Deja de recoger a Didi. Debe tener tantos músculos extraños. Sexuales. Las capacidades extraños. Ok, bueno, entonces, changa. ¿Viste la changa de Tarzán y luego? Me dijo que mi destino era estar en una ciudad. ¿Cuál? Pero cuando llegué a la ciudad, a Las Vegas, el trabajo que me había ofrecido Rocio Donnell había sido tomado por el gorila de George de la Selva. Ese güey es de huevos, por cierto. Ese güey es de huevos, güey. No le puede decir nada porque, dije, hace un trabajo increíble. ¿Tiene su show de Broadway, sabias? Sí. Ah, no, Las Vegas, güey, perdón, es cierto. Las Vegas, señor. Hasta yo estoy olvidando la película que... Hace un... Este... Usa un traje hermoso de color azul. Qué buen traje. Y en ese momento me enamoré. ¿Del mono? Y dije, no puedo competir con un espécimen que está en la cima del desarrollo changuin. Así que decidí volverme youtuber y aquí estamos. ¿Es por eso que estás aquí con nosotros? Sí. Y por eso nadie puede ver mi cara, porque descubrirán que soy un chimpancé y por eso Parodias me odian. Ah, claro. Ah, ahora todo tiene sentido. Tú eres la fuerza. Eres como... Oh, fuck. Ese es el pedo de Donkey Kong Godzilla, güey. Todos lo saben. Me da tanta lástima, güey. Pero a la vez, ahora me sentiré menos mal cuando tengamos que matar a Parodias. Ah, ¿ya tenías un plan? Llevo 11 años. Llevo varios años pensándolo. ¿Qué? ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Espera. Changa. Ahí está. Eh. Sí, un plan involucra mostrarle tanto porno de lagartos que se masturba hasta morir. Ya veo, como Chevy Chase en Community. Sí, exacto. Que llene, este, puros frascos, güey. Llenos de esperma. Un frasco de semen. Sí. ¿Ya viste el cuando están, este, grabándolo ahora que lo hicieron en vivo? Con Pedro Pascal. Sí, güey. ¿Cómo se rompe Pedro Pascal en chingas? Es como, no lo vio venir. Bueno, aquí te ofrezco el semen y se empieza a caer de risco. No, mames. Ah, bueno. Me gustaría tener un peluche de Dixie. Que la puta madre. Ya se murió, güey. Matas. Matas mi amor por el mundo. Pues nada más por la changa, güey. Al menos sí, por la changa. Es que esos cabrones no los puedo matar. ¿No? Ya, es lo que quería. No, dejaré vivir. Porque soy magnánimo. ¡Sube, mono! Ahí está. ¡Ah, ah, ah! Ahí está. Ahí está. ¿Alguna vez te han contado de la triste historia de Didi? De... Güey, lo recogieron de un table. ¿Se lo cogieron de un table? No, lo salvaron porque estaba en un table. Pero... Ve como trepa esa cuerda, güey. ¿Crees que eso es instinto primate? No, es años de entrenamiento. Ya había estado aquí yo, ¿no? ¿Estás repitiendo un nivel que ya pasé? Creo que te moriste. Antes de llegar al final. O tal vez no, no sé, güey. La neta, no sé. Sí, yo ya lo vi. Sí, esto ya lo agarraste. ¿Qué pasó? ¿Repetirlo, eh? Sí, la bola de cañón. Yo creo que... Sí. Ah, es que tomaste el bonos, ¿no? Y por eso... ¿Tuviste que repetir? ¿Será eso? Espera, a ver, no sé. No sé. A la verga, pinche bola. Creo que elegí mal un, este... Un nivel. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver qué pedo. Bueno, están viendo doble nivel, gente. Doble la diversión. Es para que lo aprendan ustedes a hacerlo. Casi se yupe. Uy. Ah, sí, morí. Si tuvieras que ser un mono, ¿qué mono serías? ¿Famoso o una especie? Especie. Ah, no, no sé, güey. ¿Serías un cappuccino para estar en Friends? Tal vez... Tal vez sería un latte. No, pero esos... No sé, güey. Siempre andan en pañales. Y siento que eso sería denigrante para mí. No ser un chango que avienta su popó. ¿Tener el pañal es lo que te afectaría? ¿Tener libertades, güey? Yo quiero ser libre para lanzar mi popó, si quiero. Güey, ¿puedes aventar tu pañal con popó? No, porque seguro la amarran bien, güey. Güey, ¿qué pedo? Ah, ya. ¿Qué, güey? Se ve raro, güey. Su experiencia del table. Sí, exacto. También Dixie, güey. No, Dixie se agarra con el pelo. Como ya establecimos. Chance tiene la cola muy larga y le llega... O sea... No, güey, eso pinche. Su pelo es su cola. ¿Qué? ¿Por qué no hay...? Supongo que tiene algo que ver con que la niña tenga cola para que no le hayan puesto cola al mono, mujer, pero... ¿Por qué, güey? Son monos. Se ve bonito. Gente, sale un hombre enfermo. Ya encontramos, ya vi cuál es tu monstruosidad, güey. Sí, parodia será a los reptiles, tú eres los monos, güey. No digo que la encuentre atractiva, digo que está bien kawaii de su... La gente norma no dice kawaii. Kawaii de su... Menos. Otamón cada vez... Mira su paleta de colores. Qué placentera está. Tu silencio te increíble. Y eso no tiene rojo. Y cafecito, pupo, y cafecito no tan pupo. Sí, por eso Divya está horrible. Pero Dixie tiene colores muy... Muy lindos, güey. Te cae el porque es niña, güey. Y tienes... Sí, eso es muy posible. Si fuera... De hecho, me caga el Donkey Kong Jr. del 3. ¿Qué...? Ah, sí está. ¿Qué? No tienes a Donkey, güey. A esas no los puedes matar. ¿De plano? De plano. Tienes puro chiquito. Bueno, ahorita... Mataron a... A Croquis. Changos emergieron del... Del mismo cielo. Y lo mataron. Ya, bueno, ya. Se me hace tan raro que juegues con Diddy. Por... Ah, a ver... Cambio. Porque... Porque la... Como la niña puede volar... Es mucho más cómodo moverte por el... Bueno, está allá, güey. Soy la niña, güey. Con la cola rara. Casi. Descendí directo hasta mi muerte. Ya, voy a poner cómodo. Para así, jugando hasta madre. ¿Qué? ¿No tenía vidas o qué? Sí, ¿no? Ahí está. ¡Oh! Chinga, su madre. Si los puedo matar, güey. Si le aviento cosas. Si le avientas cosas así, pero si les caes encima. Oh, por Dios. Como que saltaste en algo ahí. Yo lo vi. Sí, hay algo ahí abajo. Porque de hecho hay bananas, pero... Uh, banana. Es parte... Es la misión, ¿no? El pinche juego es... Consigue bananas, pendejo. Banana. Genial. Ahora vas a referenciar a los pinches minions. Hijo de puta madre. No, eso es de referencia a The Donkey Kong 64. Cuando empiezas el juego, salió una banana y se escucharon que decir... Uh, banana. Ya lo escucharás cuando juguemos Donkey 64. No, apúdrate. Cuando nos veamos y tengamos que pasarnos el control con ese pinche juego mal hecho. Ya, la chingada de lo que está ahí abajo. Banana. No, no, no vas a decir eso. Ah, tengo un servido. Toink. Toink. Ah, estrella de Mario. Eres el motor, güey. Eres el motor, güey. Solo corre. Corre. Espera. Purga racial. Bien, güey. Bueno. Puedes volar. Sí. No es que se me olvida. Puedes helicóptero con la cola. Estaba muy lejos y yo lo intento. Tú no, ni siquiera lo intentaste, por eso te fuiste hasta el pincho yo. Ahí voy, sí. Ok. Es un juego nuevo. Es complicado y... ¿Es un juego nuevo? Completamente nuevo, güey. Salió ayer. Cállate. No busquen en Google. Solo escuchenme. Ignoren los gráficos. Lo hice yo. La acabo de terminar de programar. Ahí está la G, güey. Dame la G. Es mi primer juego. Por favor, no juzguen. No juzguen. Yo inventé. Son personajes originales. No se roben. Este es Carlos el mono. Y Leonardo la changa. Que la puta madre. Espérate. Carga a Didi. Y aviéntalo hacia arriba. O sea, uso a Didi como un cañón. Sí. Bien hecho. Así pude usarlo para matar a otro hombre. Acabaremos al patriarcado poco a poco. Es idéntico a Didi, güey. Nada más tiene rosa, güey. Sí. Es la misma pendeja. Tiene síndrome de pitufa. Por distraerme. Bueno, ahí estamos. Su modelo es exactamente el mismo. Solo cambia la ropa y... La cola de caballo. ¿Qué hace Dixie cuando gana? Ah, nada. Ok. Es que está como medio... Los menús de aquí están bien culeros, güey. La neta. ¿Por qué, güey? ¿Acaso te es difícil seguir? ¿Hacia dónde tienes que continuar? Sí. Ahí no es. Aunque esta es la escuela del mono. Hola, queridos. Cállate, pinche vieja. Sí, sí es complicado. Justo estaba... Ah, tengo que... Ah, genial. Mario Maker. Estaba editando el video de ayer y escuché que empezaste un beat. Ajá. Y cuando estábamos jugando, no te escuché. Pero ya cuando estaba grabando, quise... Quise este... Ah, mi efecto de agua chida. ¿Tuviste el impulso de responder? Sí, güey. Porque empezabas a decir de qué pasaría si llegaras al cielo. Y Dios te dijera... Es que fuiste un error, güey. Y hiciste vínculo... Como... Así pasa. Ah, ups. No, no. Tú no debiste haber nacido. Este... Bueno, ahí te lo corregimos. No, no. ¿Qué? Te voy a borrar de la existencia. Pero vejate que... Que toda tu vida fueras un pinche santo. Así, una buena persona. Es como... No, no, no. Fuiste un error. Perdón. La cagué. Fue un... Fue un dedazo. Sí, este... Debía haber sido mujer. Así que... Por favor, este... Vete por allá. Y te vas al otro lado, güey. Es como... ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¡Pódrete, Dios! Eres un culero. Cabrón. ¿Te agradan los labios de Diddy, güey? Sus labios robados. Es... Eso es un error de Dios, güey. Son sus... Son sus traumas del table. Donkey cuando tiene los mismos pinches labios. Agua, deja de subir, cabrón. Donkey tiene los mismos pinches labios, ¿no? Nada más que grandote. No tengo idea si tengo esa animación. Haciéndole así. Acá. Sí. Un movimiento de poder. Acércate y te doy beso. Tengo el... Que aquí no es salida. ¿Qué, NG? Seguros. Sí, güey. Justo estaba en un comercial que parecía así como seguros porque hablaban de... Ah, cuida a tu hija en su vida. Y es como un tren de un tren que supuestamente cada vagón es un año de la vida de tu hija, de la hija, ¿no? Dijimos, ah, seguramente seguros o algo así. Y de repente ves y es como... Ah, no, era para pinche este... Purina Dog Chow. Es como... Arriba. Creo que es arriba. Arriba. Seguro. Creo que hay un espacio para... No, no había nada al manejo. Ah, no. Ahí estaba la... Entonces estábamos viendo y fue como... Al final fue como un... Cómprale purina a tu perro para que viva más. Y yo... What? No estábamos hablando de la hija. Y todo eso. Sí, pero el perro es importante para la hija. Y yo... Ok. Y yo como... Todo el pinche producción. Aparte estaba mega producido como para decir al final... Compra purina Dog Chow. Y es como... Para la perra de tu hija. Sigue para que tu hija crezca con el pelo bien suavecito. Shhh, pero no le digas que le das eso. Dile que son galletas. Imagínate que algún... Dime, 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 dime. ¿Alguna vez has salido comida para perro? Sí. O más bien botanas para perro de... Tocino. Eh, tocino no. Las normales nada más. Huelen tan bien. ¿Has probado alguna? Nunca... Nunca lo hice. Pero de niño estuve tan cerca de hacerlo por pura curiosidad. ¿Y qué te detiene ahora que eres un adulto? ¿Qué es comida para perro? ¿Qué importa, güey? No. ¿Cuál es la gran diferencia? Huele delicioso, pero no lo haré. ¿Cuál es la gran diferencia que sea comida para perro pero humano? Nada más... Que tienen vitaminas y minerales, ¿no? Pero de ahí en fuera... ¿Cuál es el problema? Debe... Probablemente tienen menos... Este... Limitantes a los perros. Ajá. O sea, ¿son menos sanas? Para nosotros tal vez. Pero... Son de menor calidad probablemente. ¿Has visto las cosas que tragamos? Hoy comí. Hoy comí una pincha hamburguesa. Doble carne, guacamole, jalapeños... Pepinillos y también... Tortilla chip frita. Con papas y un refresco. ¿Qué tan peor puede ser una comida para perro que eso? Tienes un punto. Tiene tanto que no me tomo un refresco. Ya casi un año de no tomar refresco. Oye, qué bueno. Porque lo tomaba con ustedes. Ah, somos los culpables. Sí, así es. Son muy ricos, güey. Ustedes eran mi día para comer comida chatarra. Ah, ya. Con razón. Yo, de hecho, trato de no tomar. Pero luego mi papá es como... Te traje un refresquito, hijo. Y yo... Y le he dicho varias veces... No me traigas, güey. No me traigas. Ok, está bien. Y luego... Padre, tú sabes que no te puedo rehusar un refresco. No lo traigas. Es que aparte lo dices. Te traje un refresco, hijito. Y yo... Y si me gusta, güey. La neta. Sabe que me gusta. ¡To maldita paternidad, padre! Sí, ¿sabe que me gusta de uva y de naranja? Ajá. Y si me trae este... Del hour punch o mirinda. Y es como... Púdrate, padre. Pero gracias. Aprecio tu cuidado hacia mí. Porque dices que compras su coca cero. Que me gusta más la coca cero, el sabor del acero, que la coca normal, por cierto. Entonces, coca cero es como... No te puedo dejar sin refresco. Por si que tomes agua yo... Ah, está bien. Es que es muy rico, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Abandona el barco! Bueno, ¿de qué churgo tenía que abandonar a la serpiente? Acá va. Creo que puedes hacer un superbrinco con la serpiente. ¿Puedo hacer algo para saltar mejor? No tengo idea. Bueno, era aquí. Puedes quedarte... Puedes quedarte ahí tantito, pero... Olvidarlo. Tienes que ir con Didi. Oye, oye, oye. ¿Qué quieres? Oye, oye. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Cuélgate del gancho, güey. ¿Como Didi? A ver, espérate. Aquí podemos ver cómo él era una prostituta, porque no le importa que le veas la vagina y tiene un poco de tristeza detrás de los ojos. No, sí, vamos a ver la vagina, güey, de alguien, espérame. No, ella no se pone, güey. Ella no es prostituta. Solo se cuelga como si la hubieran horcado, güey. Sí, güey. Es un poco más... ¿Qué prefieres, a la mona prostituta o a la horcada? Solo hay una respuesta correcta. ¿Qué pa' qué te va a querer, señor? ¿El horcado o el prostituto? La respuesta correcta es cualquiera de las dos. La respuesta correcta es chúpamela. Ahí está. Hola. Siento que tú vas a matarme en cuanto te toque. ¡Ah! Sí, tiene picos. Sí. Bueno, ya lo sabremos ahorita que vuelva a subir. ¿Qué tan alto es este barco? ¿Por qué necesita tantas? Sí, bueno, mames. Pinche Kenker. ¿Qué rol? ¿Qué pedo? Es como, tengo un conflicto. Es para compensar. ¡Dios! ¿Pero qué está compensando, señor? Que no tengo pulgares. Es horrible. Ah, yo pensé que... Ah, y el micropene también. Especialmente el micropene. Changa. Ok, sí, vamos subiendo. Sí, wey. Chío, wey. ¡Salta! ¡Brinca, Didi! ¡Brinca! Ah. Creo que es el efecto de muerte de esas... De esos bichos son los que usan en Banjo-Kazooie. Seguramente, wey. ¡Rare! ¡Qué la puta madre! Ah, bueno, al menos tuve el... No sé dónde está el safe state, pero... Podría regresar, pero no he usado el repeat mucho. ¡Oh, puta madre! Muerte inmediata. Muerte inmediata. Ahí está. Muy bien. Changa, 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 sube. Ahí está. ¡Bua! Changa, 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 changa. Ok, voy a esperar que baje otra vez. Ahí está. El sprite de Didi como que... No. Parece el de Sonic, de que solo es un ojo con dos pupilas. Sí, de hecho. Didi sí tiene dos ojotes al tono. Dixie, perdón. Pero Didi parece que es un Sonic. A ver. Muy bien, Didi, sabes qué tienes que hacer. Tenemos que preservar la especie. Tenemos que conservar esa cola en la nuca. Es importante. Y tú tienes los genes para eso. Ay, puto. Y tus gustos por las boinas. Pinche changa elitista. Que la puta madre. ¡Oh, cabrón! Sentí eso. ¡Oh, cabrón! Estaba demasiado feliz subiendo. Me gusta. Pinche exhibicionista, güey. ¡No! ¡No, no! ¡Carajo! ¡Fuck you! Aquí. Y nunca pasó. Ahí está. Ahí voy, güey. ¿Ves cómo sí pasé? Che puto. ¡Ay, puto! ¡Sácame! Güey, chinga tu madre. ¿Qué quieres que haga Skondixie seguramente? Que flote Skondixie. No quiero. Sus ojos juzgan. Cuando veas a los lados, los ojos de Dixie juzgan. ¡Ve a jugar! ¡Hola! Abres a las cortinas de tu cuarto que está ahí. ¡Hola! ¡Ay, cabrón! Ya, pásate. ¡Hola! Escuchas respiraciones afuera de tu cuarto. Afuera de tu cuarto y es como... ¡Hola! ¡Cog! ¡Ah, mamona, eh! Bueno, esto sí me usted en demasiada estrés a pulgares. Ok, ya con esto les podemos decir... ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain. ¡Solo de juega! ¡Dunkey Kong Country! ¡Dos! ¡Dixie Kongs Quest! ¡Diddy's Kongs Quest! ¡Diddy's! ¡Dunkey Kong Country! ¡Diddy!